De todas sus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga fina Apresióname tus brazos Quédame en pedazos Arrócalos el viento Ámame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Enrédame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Consúmeme en tu fuego Muérdeme en los labios No me tengas piedra Devórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Que me hagas olvidar Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga fina Apresióname en tus brazos Quédame en pedazos Arrócalos el viento Ámame una vez más Y vete ya Ámame Bien, continuamos con hoy El Salvador Y déjeme contarle que la buena música la pone hoy Banda Los Jefes Que están con nosotros, muchachos Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Franklin? Bueno, muy contento de estar acá Muchísimas gracias por la invitación Venimos con todos los poderes Como se dice, imparable Banda Los Jefes No, ya veo que andan ahí Con las pilas puestas Chando ¿Por qué Chando? Es como mi apodo No, no, no Pero contándome el origen ¿Por qué Chando? Lo que pasa es que de pequeño Me ha gustado la música Y un tío mío Me decía que yo me parecía Chando Orellana Que era un grupo de los viejos Que estaban aquí Y así me quedo como Chando ¿Pero no te llamas Fernando? No, me llamo Marvin Pero así me conocen mucho Ah, bueno, bueno Chando, Chando Sí se llama en el mundo artístico Sí, claro Buenísimo Cuéntame un poco de Banda Los Jefes ¿Hace cuánto nos formaron? Bueno, tenemos más o menos Siete meses de haber salido Comenzamos por ahí Por el mes de abril Pues desde ese momento Hasta el día de ahora Pues la aceptación de la gente Ha sido bastante grande Hemos salido Hemos ido casi a la mayoría De lugares del Salvador Y de verdad que el cariño de la gente Ha sido sorprendente Extraordinario Y pues agradecerle a toda la gente A todas las fans Que siempre están con Banda Los Jefes Porque hay Banda Los Jefes Para mucho Miren Y bueno Este tipo de género Se desarrolló allá en México Al principio Y comenzó a evolucionar En América Latina Ahora ¿Cómo lo han aceptado Aquí en El Salvador? Lo han aceptado muy bien La verdad Yo prácticamente Soy nuevo en el género También También en la banda Tengo como dos meses De haber entrado Y la verdad He sentido la aceptación Del género Muy bien aquí en El Salvador Perfecto Sé que Banda Los Jefes También tiene nueva producción Además de toda la gira Que han andado Contame Tenemos Alrededor de tres canciones Ya grabadas Dos videos Que creo que uno de esos Lo vamos a presentar Y pues Que está Ámame una vez más Está Que se vayan al diablo Y la nuevecita Que se llama Te quiero ¿Quién hace las letras Y a quién se las dedican? Porque mira Toda canción Tiene una historia Pues Claro que sí Bueno Ámame una vez más Es algo complicado Como algo Como de Amor y desamor ¿Verdad? Entonces Que se vayan al diablo Es como cuando Que se vayan Que se vayan O sea Ya no nada Que se vayan Que se vayan Todas las personas Que no nos quieren juntos ¿Verdad? Entonces Y pues El amor Siempre prevalece En una relación ¿Es dedicable esa canción? Claro que sí ¿Le ponemos nombre y apellido? Claro que sí Pongamos el nombre y apellido Pues a quién se la dedica vos Bueno ahorita no estoy No No vamos a decir al aire A quién se la va a dedicar Pues todos sabemos A quién se la dedica Sí Todos sabemos a quién se la dedica Muy bien ¿Cómo nos encuentran en redes sociales? Bueno no A Mari Ay a la Mari A la Mari se la dedica ¿Por qué a la Mari? Vení ¿Por qué a la Mari? Decirlo por qué ¿Qué mensaje le vamos a dar a la Mari? No 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 es Él se la dedica Ah Ah Ustedes se comparten a la Mari Vaya No voy a decir nada más Es como están en redes sociales Nos pueden encontrar como Vándalos Jefes en Facebook Y como arroba Vándalos Jefes oficial en Instagram Así que síganos mi gente Hay Vándalos Jefes para mucho rato ¿Cómo era el grito de batalla? Imparable Vándalos Jefes Eso así que nos quedamos con el imparable Vándalos Jefes Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán? Tu padre y tu papá Aquí solo importa nuestro amor Porque quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en el corazón Bam Que vacía Imparable Vándalos Jefes Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que quieras, también la sociedad A ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Y en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Y en el corazón Amor prohibido Amor prohibido Y siempre serás mi amor prohibido chiquitito Y voces de ritmo Por banda los jefes Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado Que importa lo que digan los demás Si tú mi amor vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo con sus tontos prejuicios La tierra va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirlo Que se vayan al diablo, que nos viene de sombra Como quieran tomarlo, a favor no encontrará Que se vayan al diablo, porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos, aunque todos se opongan Ya sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado Que importa lo que digan los demás Si tú mi amor vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirlo Que se vayan al diablo, que nos viene de sombra Como quieran tomarlo, a favor no encontrará Que se vayan al diablo, porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos, aunque todos se opongan Que se vayan al diablo